¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy estamos aquí nuevamente en un vídeo nuevo para ustedes. Nos encontramos en el poblado Javier Rojo Gómez. Bueno, muy cerca del poblado Javier Rojo Gómez y vamos a contar algo nuevo para este canal sobre una historia de vida. Vamos a documentar la vida de una persona. Así que quédense con nosotros. Ahorita estamos acomodando lo que es el gato, la manguera, para quitar la llanta, para parcharla y pues seguir dándole a lo que es lo demás. Bueno, pues vamos a seguir a revisar la llanta para parcharla. Muy bien. Pues aquí como vemos ya la llanta ya ha sido extraída del trailer y pues se va a continuar para repararla porque en este caso pues se trata de una llanta que hay que repararla. Muy bien. Aquí se va a empezar a trabajar. Nunca lo hago con barretas, pero como está ahí arriba hay que hacer un poco técnico. Música ¡Gracias! 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 Ahí le están aplicando un pegamento pegamento estamos aplicando pegamento para poder parchear la llanta y que quede lista para que se vaya el camión a seguir trabajando muy bien le vamos a poner un parche del 2 para un hueco de ahora si quede un tornillo pequeño dependiendo de la perforación es el parche, exactamente dependiendo del hueco o la rajada es como se va a poner un parche muy bien pues ahí vemos amigos todo el proceso que se tiene que hacer para reparar una llanta el esfuerzo y pues aquí lo estamos viendo en el taller de nuestro amigo Memo la llanta ya está reparada vamos a montarla a seguir con lo demás muy bien muy bien muy bien amigos pues esto que vemos aquí es un comprensor este sirve para echarle aire a las llantas las llantas ahí está ahí está ahí está y 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 pues aquí hemos estado viendo cómo es el proceso de este trabajo pues como pueden ver amigos aquí es el taller de y aquí cuenta con algunas herramientas de trabajo es poco lo que tiene y pues con esto él ha podido salir adelante y pues vamos a seguir contando más sobre esta historia de vida amigos amigos hago un paréntesis para contarles esta parte y es que a veces hay personas que abusan de la confianza ya que es una persona muy amigable una persona que se lleva con todos le tiende la mano al que ahora sí lo está necesitando en el momento y pues llegan las personas y les piden el favor de que les haga el trabajo diciéndoles que les van a pagar y resulta que que estas personas verdad llega llega el tiempo el momento que se yo y no les pagan entonces ha contado pues varias historias él mismo de varias veces pues las personas no han querido pagarle a veces son cantidades grandes y pues abusan de él entonces ahora sí que hagamos conciencia verdaderamente sobre esto verdad que si se trabaja es porque verdaderamente necesitamos el dinero necesitamos salir adelante y como él que tiene familia y está pasando por esta por una enfermedad necesita verdad que del apoyo de toda la gente así que pues tomemos conciencia y colaboremos unos con otros para salir adelante también les comento que Memo no me contacto para hacer este video un amigo fue el que lo hizo y es por eso que estamos aquí verdad pues contándoles a ustedes parte de su vida y es así como han sucedido las cosas y es así como han sucedido las cosas la verdad le echamos ganas para seguir adelante y por lo poquito que va cayendo y lo juntando para ir para mis quimios y para ir a a Mérida al hospital de alta especialidad no está para contárselos de que enfermedad padezco que tengo tengo cáncer y la verdad la tengo en el parte del cuello sería ganglio y la verdad es bastante molesto y cuando te dan los dolores está canijo y pues aquí la llevamos poco a poco no se puede decir que sale mucho de lo que hacemos veces aquí en el taller económicamente veces te va bien veces te va mal porque porque vienen y te dicen te pago el sábado llega sábado domingo lunes o hasta el martes y hay veces que ya ni los ves es dinero a veces mal invertido porque pones gasolina pones tu tiempo desgaste del compresor de la herramienta y la gente pues no se interesa y a veces le comentas es que yo trabajo porque estoy enfermo no trabajo por regalarles mi trabajo y sigue cooperando me dicen se acaba la zafra se acabó la deuda ya no no te pagan trabajamos porque necesitamos y veces de la parte mía pues yo necesito más ¿por qué? porque yo voy a mis consultas voy a mis quimios y todo lo resuelvo de mi bolsa aquí memo nos muestra un resumen clínico con diagnóstico de aumento de volumen en mi cuello derecho con reporte histopatológico de linfoma no Hodgkin esta es la enfermedad dice que fue diagnosticado en 2014 y aquí nos muestra las tomografías biopsias y las citas que él ha tenido a veces hago trabajos aquí a veces me voy a Ocún ahí ando trabajando ¿por qué? porque la economía no es muy favorable unas personas me han ayudado de té de cacao de la verdad yo les agradezco mucho con lo que me han apoyado y pues a veces no es este no es alcanzable con lo que me han ayudado porque es una enfermedad muy costosa y pues ahora sí que tengo mis tres hijos que hay que trabajar también para ellos y para mi enfermedad y pues la verdad yo se los agradezco mucho si les gustaría apoyarme a esta humilde causa y pues para seguir yo adelante porque pues a veces uno solo no puede agradezco a tu canal que hayas venido a documentar mi historia que de alguna manera pudieran apoyar mi causa se los agradecería de corazón si gustan hacerlo les dejaré el número de tarjeta para si usted lo quiere hacer por ese medio y también el número de teléfono para que usted pueda contactarlo y pues así hablar directamente con él nos despedimos de este video y nos vemos en una próxima edición bye y